La detención a cerca de 80 menores de edad en una fiesta clandestina, la fuga de un reo de la carceleta de Padilla y el suicidio de dos personas fueron los hechos policiales del pasado fin de semana. En el caso del reporte de los suicidios, uno de ellos se hubiese producido en el nosocomio de la ciudad. Donde es una persona que se suprimió de 32 años, al examen médico forense, indica causa de la muerte, intoxicación con medicamentos anestésicos. La señora hubiese tomado la decisión de quitarse la vida por circunstancias personales. Se le encuentra a la señora en una habitación, sentada, en la habitación cerrada y en la mano una jeringa. De todas maneras, se ha hecho conocer al fiscal esto de oficio y el fiscal seguramente va a determinar lo que fuera de ley del examen externo. De acuerdo a las averiguaciones realizadas, el padre indica que tenía algunos problemas con el novio o enamorado. No, la señora es la anestesióloga de San Socorro. Ah, trabajaba. Trabajaba y trabajadora de ley.